Señores, continuamos en esta cobertura total para Telenordes en las afueras del Congreso de la República Dominicana donde como observamos en estos momentos la bancada de diputados de la tendencia de Leonel Fernández han salido a sumarse a esta multitud de personas que en el día de hoy se ha apostado frente a este Congreso de la República Dominicana para exigir que la Constitución no sea reformada para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina al ritmo de la Constitución no se vende aquí están los diputados que en la tarde de hoy se han apostado, repito frente al Congreso de la República Dominicana en esta capital ahí están las imágenes de parte de lo que está ocurriendo y en estos momentos Telenord le lleva en vivo a cada uno de ustedes lo que está ocurriendo ahí está Telenord en vivo desde el Congreso de la República Dominicana ¡No se vende la Constitución! 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 ¡No se vende! ¡No se vende! vemos imágenes ahora llega Bautas Rojas coordinador del equipo de campaña de Leonel Fernández Reyna y otros, verdad, Camacho, que se han apostado en el día de hoy para llevar, verdad, lo que está ocurriendo en estos momentos. Bueno, ahí está, señores, la multitud que se ha presentado con banderas dominicanas. Y vamos a ver por qué han abierto aquí para que esta multitud puedan penetrar y entrar. Y vamos a ver, señores, cobertura total de Telenor. Continuamos. La situación se torna un poco ahora, verdad, tensa, empujones. Y vamos a ver de qué se trata. Para tratar, verdad. En vivo para Telenor, desde el Congreso de la República Dominicana, en las afueras. Cobertura total. Bueno, señores, vemos que en estos momentos hace presencia también el merenguero dominicano Johnny Ventura. Vamos a escuchar en estos momentos, verdad, va a tener la palabra Johnny Ventura. Buenas tardes, honorables diputados y diputadas. Como es una posición de la coalición de la Constitución de la República Dominicana, hemos venido ante ustedes a depositar en nombre de la ciudadanía de la República Dominicana un documento donde se sella el deseo de la amplia mayoría ratificada hoy en periódico con un más de 73% de la población que no acepta ni permite... que ustedes se presten el juego de modificar la Constitución de la República Dominicana simplemente para satisfacer deseos banales. Estamos aquí justamente para hacer la entrega de este documento que testifica la voluntad del pueblo dominicano. ¡La Constitución! ¡La Constitución! ¡La Constitución! Las palabras en este momento de Johnny Ventura y las consignas continúan. Estamos en vivo para Telenor. ¡La Constitución! ¡La Constitución! ¡La Constitución! ¡La Constitución! ¡La Constitución! y la soberanía y la democracia, en el día de hoy a nombre del soberano que es el pueblo venimos a reiterarle nuestra posición de que no existe la necesidad expresada por el pueblo para que la constitución sea sometida a una modificación y que de intentar hacer lo mismo no sería más que una violación a la ley suprema de la nación. La constitución dominicana es la garantía de la institucionalidad, de la democracia y de la gobernanza en sus manos está casarse con la historia y no permitir el cambio de un estado democrático a una monarquía o a un régimen dictatorial la república dominicana merece vivir en paz, merece que sus derechos sean respetados y también la constitución tiene que ser respetada en cuanto pone límites al poder, a los gobernantes y a los gobernados en esta tarde con todo respeto y toda humildad y en representación del pueblo dominicano hacemos entrega de este manifiesto que ha sido firmado por una representación de todos los extractos de la vida nacional vamos a ver señores continuamos en esta cobertura la total, ya escucharon parte de la lectura del manifiesto verdad y del documento que ha sido entregado por parte continuamos, continuamos en vivo para la constitución de la república venimos a dar testimonio de que todavía el pueblo dominicano está en disposición de defender hasta sus últimas consecuencias el valor de la constitución de la república como norma suprema ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!